Hola, en el video de hoy te voy a enseñar un increíble servidor el cual es el modo galaxia chicos, está super increíble, tiene survival, tiene juegos, tiene facciones, tiene todo lo que buscas en un servidor, básicamente aquí lo vas a encontrar Entonces, si te interesa te invito a que veas todo el video porque lo vamos a ir viendo poco a poquito el servidor, vamos a desentrañarlo y enseñarte esos secretos Puedes ver aquí arriba hay unos carteles y te preguntarás que es cada uno de ellos, si te interesa te invito a que te quedes todo el video Una vez dicho esto, entramos con el video Y hola que tal amigos, como están, espero que estén bastante, bastante bien chicos, el día de hoy les traigo un nuevo video para el canal Y esta vez chicos es un servidor que ya traje anteriormente pero que lo acaban de actualizar, le metieron muchísimas cosas nuevas Y bueno, lo vamos a ir viendo poco a poquito chicos, está super padre, super cool, como puedes estar observando tiene hasta bloques invisibles Y una temática de universo bastante, bastante genial, entonces si te gusta te invito a que te veas todo el video Que aquí voy a explicar que cosas tiene, las modalidades, obviamente tiene survival chicos Tiene también unos secretillos ahí que les voy a ir diciendo chicos, para que estén muy al pendiente Y la IP ya saben, como siempre, la pongo aquí en el video, ok Bueno, pues dicho esto chicos, pues vamos a comenzar mientras les comento unas novedades en el canal chicos Y pues nada, vamos a ello, ok, dentro a la intro, vamos Y bueno chicos, una vez que ya vieron la intro super pro super poderosa y tenemos aquí una nave espacial Bueno, vamos a ponernos primero que todo en el modo correcto, ok, nos vamos a quitar esto, nos vamos a poner primera persona Nos vamos a quitar esto y quitar esto, ok chicos Y bueno, antes que nada quiero pedirles una disculpa, ya que no he estado subiendo videos, he estado muy malo chicos De hecho aún tengo un poco de tos No sé qué es lo que tuve chicos No, no sé, pero estuve muy muy mal Estuve en cama pues bastante tiempo Y luego estuve también con... Con la escuela super super ocupado, ¿no? Pero bueno, ya estamos aquí, vamos a intentar retomar los videos chicos Y bueno, vamos a ver qué es lo que tiene Como podemos estar observando, aquí dice que puedes tener rango astronauta ¿Por qué? Porque esto se actualizó básicamente chicos Y se hizo en un modo de... pues básicamente de espacio de galaxias, ¿no? Y bueno, no sé quién seas tú Hola, ¿qué onda con su skin? Está medio curioso Y bueno chicos, básicamente, bueno, por este lado tenemos el Terrain PVP Que básicamente, perdón, Terrain VIP Vamos a ver qué es Le vamos a dar click chicos, lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿ok? Entonces, como podemos estar observando, aquí dice Bienvenidos a Terrain 1 Tierras de los dioses a conquistar, ¿ok? Tú te preguntarás, ¿qué es eso? Bueno, pues básicamente me acabo de caer Ok, continuamos chicos ¿Ok? Como podemos estar observando, aquí son... Bueno, aquí... Letterboard, ¿ok? Pero aquí son las parcelas, prácticamente chicos Aquí son unas especies de parcelas en las cuales tú puedes comprar Y te pondrías a construir Por ejemplo, este es de Victor Gaming Y como es de él, no podemos... Bueno, yo sí puedo romper chicos Pero generalmente no se puede romper Te preguntarás, ¿por qué puedes romper? Bueno, básicamente porque yo tengo rango administrador Chicos, yo soy administrador de estos servidores Bueno, no soy administrador Básicamente me dieron rango de administrador, ¿ok? Y bueno, pues aquí tenemos unos... Unos, bueno, cartelitos ¿Ok? Bueno, me están hablando Hola A ver, vamos a ver ¿Qué es esto? Vamos a ver qué es Ok chicos, qué bien Ok, ahora sí Aquí tenemos exactamente lo que es Por ejemplo El Fenix A Sería la arena PvP El Ereden Sería la tienda El Terran Serían las parcelas Que es donde estamos ahorita Bueno, el Terran VIP Que son las parcelas VIP Asgard Son las minas Minelir Son las minas PvP Eternium Son los juegos Supongo Y Exudus Son las facciones Chicos Ok, entonces vamos a ir viendo poco a poquito Ahorita le doy gracias a él Muchas gracias compañero Ok Vamos a continuar chicos Me voy a poner esto Que no sé en qué momento lo obtuve Pero bueno, no se puede equipar así creo ¿Verdad? Bueno, vamos a continuar chicos Básicamente les voy a ir enseñando Lo que tenemos Ok Vamos a darle clic derecho aquí No puedo darle clic derecho chicos A lo mejor ya no funciona esto Es que déjenles cuento chicos Yo cuando le tienes que entrar aquí Era cuando estaba en Básicamente La anterior actualización chicos Entonces Pues se me quedaron estas cosas ¿No? Vamos a Nexus Ok Si dejamos barra hub Nos traería básicamente aquí Ok Aquí es donde nos podemos transportar A más lugares Ok Por ejemplo Fénix ¿Qué creamos que era Fénix? Bueno pues vamos a leer aquí Fénix es la arena PvP chicos Que también se las voy a enseñar Ok Vamos a darle ¿Dónde está? Hola Aquí está la arena PvP chicos Dejen que cargue Está bastante cool Y ya tú básicamente Muy bien el disc Pues saldrías aquí Te pondrías a pelear Te darías unos guamazos Voy a dejarle un poquito el volumen chicos Espero que no les moleste Ahí está Te darías unos pequeños guamazos Creo que voy a morir chicos Pero bueno Básicamente No morí Voy a poner en creativos Espero que no les moleste chicos Vamos a poner en Game Mode A ver si todavía tengo comandos Game Es para hacer la review más rápido chicos Game Mode También chicos Ya vi que han salido las nuevas Las nuevas betas De Minecraft Con las cabras y eso Las snapshots en este caso Entonces si quieren que les trae una review de eso Pues háganmelo saber Y yo lo traigo Igual les digo que no voy a estar subiendo videos Con la frecuencia que lo hacía antes Ya que aún sigo malo Ahorita ustedes me escuchan mejor Pero no estoy mejor Ok Por eso se ha retrasado la grabación de Survival Técnico Con suscriptores Y pues una disculpa por eso Ok chicos Bueno vamos a ver más aquí Bueno Asgard ¿Qué queríamos querer chicos? Vamos a darle Básicamente Asgard son las minas Entonces aquí tú vendrías Le darías Plácatelas Aquí a la alienígena Y nos teletransportaría Aquí a esta zona Súper increíble Como podemos estar observando Está muy muy genial chicos Está bastante bastante cool Aquí está Gamora Chicos Está súper genial Entonces Pues Básicamente nosotros Vendríamos por aquí Vamos Bueno yo puedo ir volando Entonces vamos a ir más rápido Y aquí Supongo que ya estarían las minas En este caso hay una mina Directamente Acredí que era una mina de diamante Dije wow Dije que Que loco Pusieron una mina de diamante Pero pues ya Ya vimos que no Entonces tú ya te pondrías A minar aquí En este caso Pues yo estoy en creativo Pero pues tú no vas a estar En creativo compañero Porque pues no ¿Por qué no? Ok Bueno ¿Qué más hay chicos? Unos barquitos La verdad es que está bastante genial chicos Se los iba a traer antes Pero la verdad es que me puse Muy muy malo chicos Y no pude grabarles ya esto Pero está súper súper increíble Este servidor Está bastante OP Y créanme que les va a gustar muchísimo De este lado hay una mina de materiales Bueno de madera más bien Como puedes ver aquí Obtendrías la madera que tú quieres Y del lado derecho Tendrías Creo que era redstone ¿O qué era? ¿Qué era por acá? No sé por qué pienso que es redstone Pero bueno Vamos a darle para allá No chicos Ok Vamos súper rápido Vamos volando Ok Vamos acá Súper súper genial Ah bueno Aquí hay lana Entonces hay bastantes minas O sea está muy muy cool Y bueno Si tienen curiosidad De cómo es por afuera Pues esto es así chicos Pero ustedes no les digan a nadie Yo no les enseñé Cómo era esto por afuera Ok Aquí básicamente habría otra mina Que vamos a ir súper rápido Y luego ya pasaríamos A casi terminar el video chicos Para que no se haga tan larguito Ok Entonces Bueno por este lado Tendríamos ¿Qué es esto? Arena ¿No? Sí arena Arenisca Y estas cositas bonitas chicos Más bien bloques de decoración Y pues nada Básicamente Entonces Vamos a ir ahora Al hub Para ir viendo las últimas cosas Chicos Tampoco les voy a enseñar todo Para que ustedes también Lo exploren un poquito ¿No? Por su parte ¿Ok? Entonces una vez que estamos aquí Vamos a ir a Ya fuimos a Asgard Ya fuimos a Aquí ya fuimos a Eternium No recuerdo Eternium 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 Son los gamers Dice O sea supongo que son los juegos Vamos a darle para acá Ok Mete el transporte a 4 Dice Me disculpa chicos Les digo que sigo un poco enfermo Oigan que miedo está esto ¿No? O sea parece que te vas a ir En cualquier momento No no Está muy intenso esto Está muy muy genial chicos Vamos a ir básicamente para acá La verdad es que Aquí no sé mucho Cómo funcione Pero está bastante genial Construido Como puedes estar observando Son planetas Por este lado No sé qué hay Bueno no Parece que no No está funcionando esto Pero ahora vamos a ir Para el otro lado A lo mejor son Futuros minijuegos Yo lo veo muy muy cool chicos No sé cómo lo verán ustedes Pues bueno Básicamente este sería El El servidor Como puedes ver Está muy muy genial Espero que te haya gustado Pues Si te gustó Por favor dale like Comenta Suscríbete Activa las notificaciones Para que no te pierdas Ninguno de nuestros videos Una vez dicho esto Muchas gracias Por ver el video Déjenme pongo Siempre me despido De buena manera Yo no lo estoy haciendo ¿Qué está pasando? Vamos a hacerlo así chicos Muchas gracias Por ver el video Y pues nada Se me cuidan Y hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!